¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nosotros vamos caminando para la casa de mis abuelos y para el de mi papá. Hoy ha sido un día súper calor. Cada vez que nosotros bañamos y salimos de bañar, dudamos otra vez. Y este árbol lleva a Nantes. ¿Y cómo no hemos comido Nantes? Sí, en la casa de Ezequiel. La casa de la mamá de Ezequiel tiene bastante de Nantes y comimos. Y ella le metió en fríter y estaba súper rico. Lo mejor de El Salvador es que en cualquier lado te encuentras frutas y no tienes que andar comprando. Lo bueno aquí de El Salvador es que encuentras frutas donde quieras y ni modo. Como hay que comerlo, solo se limpia así. Y ya se come. Ese no se ve muy bien. Este es el Cerro del Rosario. Ahí me perdí con el viejo una vez cuando nos dábamos de novio. No lo hicimos a propósito, no lo hicimos a propósito, de verdad. Pero que nos perdimos, nos perdimos. Y nos dupera a ver, no lo hicimos, no lo hicimos. Ya la mano en Barra. Acabamos el caminante. Uy, mano. Yo me iba a caer. Más importante que estoy bien. Y me botaste los Mances. Llegamos el 2. también es bueno esto Nantes Nances también es bueno esto Nances mira ese perro que peludito mira el perro que peludo está bonito hola perrito tiene miedo está bonito ahorita no es tan calor como ayer ayer estaba peor ayer no aguanté pero hay que consufrar lo que pasa es que si estás en un solo lugar comenzas a sudar o lo que sea por ejemplo ahorita está caliente pero está haciendo bien mira los helotes vean cuántos pollos hay y ahí les gusta porque pasa el agua sucia pero pasa las almendras arriba de las almendras aquí me gusta porque es muy diferente hola buenos días aquí me gusta porque aquí tienen muchos árboles de frutas como mango, nantes, ocotes, papaya y nosotros podemos recoger y comprobar y todo esto ahí van a salir ahí van a salir y las personas también son buenas y las personas también son buenas cada vez que pasamos y yo les dice buenos días hola como están les saludan toda la gente ahí está la palma de coco ahí está otra vez el cerro del rosario aquí sí lo vamos a ver bien hay una cruz hay una cruz allá en el que está en medio hay una cruz ahí ajá hasta esa cruz íbamos a ir una vez nosotros pero ya no llegamos hoy hay contra de la cruz con tu papá no pudimos llegar ahí está bien alto mira malo hoy ahorita vino este que va a me apretar a la madre de tequila a dejar las costas por la super 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 cosa me trae olor te digo fíjate de que no mucho usamos sí porque hoy te ves todo el sol de freno todo todo el sol y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.